Amigos, solo evidentes, es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de la patria bendita, siempre llena de paz, de bien, siempre soberana, siempre libre. Aquí estamos, compañeros, compañeras, compartiendo las informaciones de este 15 de febrero. Ayer vimos las impresionantes, bellísimas fotografías, imágenes de las bodas en todo el país y aquí en el puerto Salvador Allende, hermosa, hermoso registro de la capacidad de amor de las familias, de las parejas, amor que debe ser respeto y armonía en el día, precisamente, de San Valentín. Y también, como muestra del amor que nos tenemos en la página oficial de la OPS, se destaca que Nicaragua es el segundo país de Centroamérica, esta es la página del 11 de febrero, en aplicar, vacunar a más personas con primera dosis. Guatemala, 7 millones de personas, Nicaragua 5.3, Honduras 5.1, El Salvador 4.53 y Costa Rica 4.08. Una página donde está reflejado el avance, pero sobre todo el compromiso, el compromiso de este gobierno, del pueblo presidente, con la salud de todos. Cuarenta y una ambulancias están siendo entregadas, ambulancias totalmente equipadas a municipios en los 19 silaiz del país, para garantizar el trabajo, seguir garantizando el traslado oportuno y en condiciones apropiadas para los pacientes. La entrega se va a realizar en el Centro Oncológico para Quimioterapia y Cuidados Paliativos de aquí, Managua, en el nombre del doctor Clemente Guido. Luego tenemos también avances, 100 nuevas viviendas solidarias, serán entregadas esta semana, en Managua, León, Chinandega, El Viejo, Chichigalpa, Somotillo, Rosita, Molucucu, Pantasma, Huigulí, Bonanza, Villanueva y Rosita. Rosita, Bonanza, Villanueva y Chinandega. Llevamos avances notables en este programa que también implica avances en calles para el pueblo, en caminos y en instalaciones de salud, de educación, de deportes en todo el país. Agua potable aquí en Uniles, Somoto. Vamos avanzando con mejoría en el servicio de agua potable a las familias de esa comunidad. El INTE entrega hoy bonos tecnológicos a familias productoras, 5.000 bonos, frutas, abono orgánico, herramientas, en buaco y en león. Y avanzamos también en educación, en atender de manera, a ver, especial, más énfasis en la educación que sirve a los muchachitos, a los adolescentes, a los jóvenes con alguna forma de discapacidad para ejercer su derecho a aprender para después trabajar y prosperar. Tenemos también 16 millones invertidos en el Centro Educativo Miguel Larreinada de San Miguelito, Río San Juan. Y tenemos también compañeros, compañeras, aquí mañana, la inauguración de otro centro educativo, Simón Bolívar en San Carlos, San Carlos, Río San Juan. Inatec, escuelas técnicas de campo, graduando, maestros, facilitadores de esas escuelas. Son más de 400 educadores que se desarrollan, aprendemos, nos formamos técnicamente, metodologías para el trabajo y la vida en el campo. Seiscientos títulos de propiedad en Chinandega, San José de Bocay, Belén, San Juan del Sur, San Pedro de Lóvago, Acoyapa, Condega, Mazatepe, La Concepción y Bonanza. Seguridad jurídica para las familias. Aquí tenemos también al Ministerio de Economía Familiar, capitalizando a 700 familias productoras con tres millones para emprendimientos en el campo y en las zonas urbanas. Esto es en Chinandega, Chontales y Matagalpa. Luego tenemos también 24 emprendimientos inaugurándose de producción avícola y procesamiento de lácteos y cárnicos, seis granjas avícolas, 21 granjas para procesar y transformar lácteos y cárnicos, inversiones de 3 millones, estanques artesanales para peces, 11 se están inaugurando en Chinandega, León, Masaya y Celaya Central, capitalizando para continuar dedicando nuestro talento, nuestra devoción, porque somos devotos del trabajo y la paz. Tenemos hoy Usuraceros fortaleciendo también capacidades de emprendimiento, mil familias protagonistas, 280 grupos solidarios en 40 municipios, recibiendo financiamiento para sus emprendimientos en el campo y en las zonas urbanas. We Willi, la vuelta número dos, hoy inauguramos energía eléctrica para 700 habitantes, inversión de más de 4 millones, nos reporta el compañero Salvador Mancela Energía, para mejorar nuestra vida, para trabajar, para prosperar. Así es como estamos hoy, compañeros, compañeras, y aquí todos los días llenos de trabajo. Y como nos alegra sentirnos productivos. ¿Qué quiere decir productivos? Quiere decir que servimos a nuestro pueblo como nuestro pueblo merece. Somos servidores del pueblo presidente y con mucho orgullo. Adelante entonces, compañeros, compañeras, abrazos de nuestro comandante Daniel. Todos los días agradecidos al Padre Celestial, a Dios nuestro Señor, porque nos permite comprender que es en amor y esperanza que vamos adelante, construyendo ese porvenir que hemos soñado, que queremos y que merecemos. Abrazos, compañeros. Abrazos de todos nosotros. Adelante. Adelante. Adelante.